¡Hala que sea chico! ¡Usted va para que sea bailando conmigo! ¡Hala, avanzamos! Poco a poco te adueñaste de mí Fui sintiendo un gran amor por ti Comprendo que tú eres para mí Lo más grande que en la vida conocí El amor ha llegado a mi ser Te confieso que ya no sé qué hacer Te quiero tanto y no te quiero perder Y yo espero que me puedas comprender Te me das celos cuando no te veo Y no estás conmigo Y tengo miedo que tú no me quieras perder tu cariño Pero todo se me olvida Cuando me besas y me amó Arriba mi piel El amor ha llegado a mi ser Te confieso que ya no sé qué hacer Te quiero tanto y no te quiero perder Y yo espero que me puedas comprender Que me das celos cuando no te veo Y no estás conmigo Y tengo miedo que tú no me quieras perder tu cariño Pero todo se me olvida Cuando me besas Me amo Pero todo se me olvida Cuando me besas Me amo Claro que sí Poco a poco Claro que sí Como va